Muy buenos días amigos de YouTube, le habla Néstor Mervecí, Criando Animales en Casa. Hoy le voy a presentar en este video una línea que estoy formando, ¿verdad? De, vengan para acá, de gallos, del gallo marote con la gallina fina, ¿verdad? Ahí como lo ven, es un cruce que estamos formalizando para mejorar las aves. ¿Verdad? Ahí como lo ven, vamos a ver las crías. Ya ellos tienen pollitos, vamos a verlo por aquí. Aquí como lo ven, estos son pollitos de dos meses. Mírenlo y ¿para qué estamos mejorando la línea? Para que tenga una mejor postura, ¿verdad? Que los huevos sean más grandes. Entonces, recuerdan que la gallina fina es una gallina que da un huevo pequeño. Estamos buscando que den unos animales o unas aves con mayor altura para así mejorar. Eso es mejorar nuestra línea. Vamos para acá, aquí tenemos otro ejemplo. Miren, eso es un cruce de gallina fina con el gallo catire que vimos ahorita, que ese es el gallo marote. ¿Verdad? Ahí ven, tenemos seis pollitos. Y así hacemos esta línea, una nueva línea. Ellos van a salir criollos. Gallina fina, gallo marote, salen criollos. Vamos a otra vez para que vean. Como me presento yo. Miren, ahí está el famoso tuerto. Ahí está la gallina fina. Ahí está el tuerto, que es marote. Esta es otra gallina fina que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo de esto? Una mejor postura de huevo, ¿verdad? Y estamos, que las aves nos enfermen, o sea, tengan un mejor rendimiento, una buena altura, ¿verdad? Eso, de ahí sale lo que es la ave criolla, o sea, la gallina criolla, que es lo que necesitamos nosotros obtener. Muy buenos días, gracias. Suscríbanse, denle like. Hasta la próxima.